Hola, hola, mi querido y adorado mensajerito de luz. Vamos a ver qué nos quieren decir estas cartas. Qué mensajito hay aquí para ti, para comenzar, para comenzar a entender la lectura que viene para ti, para el día de hoy. Vamos a ver aquí esta, por ejemplo. Vamos a ver qué dicen. No se atreverá a llamarte. Mira cómo se siente. No se atreve, pues, a llamarte, pero mira cómo se siente. Esto es así como decir, quiero, pero no puedo. Puedo, pero no quiero. Quiero, pero no me atrevo. No sé qué es lo que me está pasando. Me siento cobarde. No sé qué hacer. Me da miedo que me vayan a rechazar. Quisiera, mucho que quisiera, pero quisiera que sea esa persona quien me busque. En verdad, tengo miedo de que me rechacen. Eso es lo que le está pasando a esta persona. No se atreve a llamarte y mira cómo se siente. Muy a pesar de que no se atreve a llamarte, se siente bastante mal esta personita, aparentemente. Así es, ¿no? Voy a dejar por aquí la cartita para que la sigamos viendo. Vamos a ver primero que nada que nos dicen también los ángeles aquí de el amor, los angelitos del amor. Vamos a ver qué nos hablan. Se salió esta carta. Y dice, corazón con corazón, conversaciones de corazón a corazón. Hay una discusión honesta que te producirá y te hará sentir o se hará sentir entre los dos. Una conversación honesta que se hará sentir entre los dos. Corazón a corazón, conversaciones de corazón a corazón. Sí, señor. Y también las hadas que te dicen por aquí dicen, no es que porque tú lleves un equipaje ligero tú puedas volar alto. Es necesario soltar todo lo que hay que soltar. Pero si tú llevas un equipaje ligero pero tienes miedo, entonces el vuelo no será realmente muy alto. Te dará miedo la altura. Y aunque tengas un equipaje ligero, siempre vas a poder, no vas a poder volar alto porque tienes miedo. Eso es lo que te quieren decir. Así que no tengas miedo a lo que pueda venir. Sí, señor. Vamos pues entonces a ver qué nos quieren decir las cartas, mi querido y adorado mensajerito. No se atreve a llamarte. Mira cómo se siente esta persona. Mira. ¡Ja! No se atreve a llamarte. Pero mira aquí. Aquí quiere tener. Es que se ve. Se ve que quiere hacerlo. Lo que pasa es que sabe que ahorita no puede entrar en familia por alguna razón en especial. Pero esta persona, ¿cómo desea tener una comunicación contigo? Una conversación tú a tú quiere tener esta persona. Y sí, lo que te dice la carta de los angelitos del amor es una conversación que tiene que haber corazón con corazón. Sí, señor. Vamos a ver pues, mi querido. ¿Qué te quieren decir las cartas con respecto a esta personita? Si no tienes persona, pues entonces vamos a ver qué otra cosa te puede salir. Si te puede, si te pudiera resonar. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces qué hay aquí. Corto. Y vamos a ver qué nos dice el fondo de todo esto. Vamos a ver qué hay en el fondo de toda esta situación. Mira pues, mira esto, qué barbaridad. Y mira la última carta que sale, la carta de la esperanza. Recuérdate de eso, la carta de la esperanza. Mira pues, aquí se está notando pues que hay alguien que se tuvo que ir, pero que como siempre, ¿no? Pasa casi siempre lo mismo. Se fue y en verdad esta persona no sabía lo que estaba haciendo. Digamos de una manera virtual. Sabía que se iba, pero lo que no sabía era las consecuencias que esto le iba a traer. Una persona que dijo, nada, yo me voy tranquilamente, yo me voy, que te vaya bien, yo te dejo esto y aquello. Pero ya cuando va por cierto momento, cierto camino, porque le toca ahora subir montañas, tiene que pasar por unos retos. Aquí, aquí están las montañas. Se da cuenta de que quizás a lo mejor se tenga que devolver. Pero no se atreve a devolverse, digo, no se atreve quizás a devolverse, sí, energéticamente, porque siente que quizás tú ahora le vas a rechazar. Tú has estado en un momento bastante crítico, de verdad que te dolió bastante lo que hizo esta persona de haberse ido. Y eso es lo que esa persona sabe. Y por eso ahorita no quiere replantear nada. No quiere replantear absolutamente nada, porque sabe muy bien que a lo mejor le va a salir bien caro. Mira, yo te voy a decir algo, pero a veces una una el ignorar algo en la relación es preferible a escuchar un no por respuesta definitivo. Eso es doloroso. Eso es muy doloroso. Es preferible uno ignorarlo. Vamos a ver qué dice. Sí, claro, es que esta persona en verdad no se portó muy bien que digamos, pero mira aquí quién está. Esta persona está regresando y sabe muy bien a dónde va, que se portó mal y por eso no se atreve a llamarte, porque sabe que le vas a decir hasta del mal que se va a morir. Es verdad, pero esta persona sí que quiere regresar de nuevo. Ahí lo estamos viendo, mi querido y adorado mensajero. ¿Qué te puedo decir? Y mira, sí, llegando quizás entrando o quizás a lo mejor para un mañana esta persona, digamos, logre entrar de nuevo a la vida de ustedes otra vez, a tu vida. Si es cierto, aquí hay mucha tristeza de la parte de esa persona y todo ya lo sabemos por qué fue. Aquí ya sabemos qué fue lo que pasó. Esta persona se fue con alguien, te engañó con alguien, tuvo un desliz con alguien y esto tú realmente no se lo has podido perdonar. Pero ahora esta persona está diferente. Ahora esta persona de verdad está completamente descontrolada y desbalanceada. Esta persona no ha sido feliz con esa otra persona. Déjame decírtelo. Una persona que se quedó dormida, una persona que intentó olvidar todo de todas, todas, porque de verdad no puede. Está muy mal. Está, está como decir, cómo me atrevo yo a haber hecho lo que hice. Ahora me arrepiento una y mil veces de lo que pasó. Tú estás muy, muy, muy claro, muy clara. Yo no sé si esta claridad es para recibir de nuevo a esta persona cuando venga, porque mira, no se atreve a llamarte, pero se siente de la patada. No se atreve a llamarte porque sabe lo que hizo. No se atreve a llamarte porque quizás a lo mejor todavía está con alguien, aunque le va de la patada. Vuelvo y te digo, de la patada le está yendo. Entonces ahora esta persona quisiera como ver qué hace, anda a ver, está viendo a ver qué carrizo hace o primero termina de arreglar esto para luego ir a donde tú estás o primero va a donde tú estás a ver qué pasa. Porque se puede quedar como como dice el dicho sin el chivo y sin el mecate. Déjame decirte si aquí hay una decisión grande que se va a tomar. Lo que pasa es que no me dice las cartas, no me dicen si realmente la decisión es que sí o no. Pero aquí hay una decisión de tu parte, sobre todo de tu parte. Si la respuesta es sí o no te dio mucho dolor, eso sí, eso no lo podemos, eso no lo vas a poder olvidar y eso se lo vas a hacer recordar a esa persona que de verdad te hizo doler mucho. Te dio mucha tristeza, te de verdad te quedaste como decir no es posible, no, yo no me merecía esto. Por eso es que no se atreve a llamarte, por eso es que no se atreve a buscarte. Entonces ahora eres tú quien realmente tiene que tomar decisiones en esto, sabes? Te veo como quien dice bastante, bastante empoderado. Mi querido mensajero me da la impresión de que esta personita le va a costar mucho. Mira, va a tener que va a tener que demostrarte tantas cosas esta persona. Porque en verdad aquí se está viendo, ya se está montando en su carro para venir. Claro que sí, pero ya sabemos el porqué de la situación, ya sabemos qué fue lo que pasó, ya sabemos, pero también sabemos cómo le está yendo, que le está yendo de la patadísima. Ahora, claro, después que le está yendo muy mal, ahora quiere retornar, pero entonces ahora eres tú quien tiene como quien dice el la sartén o el sartén. No sé cómo lo dicen en un sitio sarte el o la el sartén agarrado por el mango. Tienes ese timón de tu barco, lo estás llevando tú. Y ahora sí es verdad que vamos a ver cuál es quién, cuál de dónde viene la última palabra. Esta persona le va a tocar, sí que le va a tocar y bastante, sabes, porque mira la tristeza. Una persona que tiene una gran tristeza en su alma porque cometió los errores que cometió y ahora es un cobarde o es una cobarde que no se atreve a llamarte porque sabe lo que hizo y sabe lo que le vas a decir también. Y eso no lo quiere escuchar. Sí, señor, lamentará el haberte perdido. Ahí sí que te lo digo. Eso es verdad. Más más grande, más verdad que esta no puede haber, mi querido y adorado mensajero. Sí que te lo digo. Así que yo no sé cómo vas a estar tú. Yo te veo a ti bastante como que estás muy claro. Sabes para dónde vas. Sabes lo que quieres. Sabes cómo mantenerte o sabes cómo dirigir ahora esto, porque ahora te toca a ti gerenciar esto. Y eres tú y solamente tú quien tiene la última palabra. Aquí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado mensajero. Mira, las cosas son como son. Ya tú lo sabes. Aquí se ve claramente. Mira, mira, fíjate tú esto. Mira el comportamiento de esa persona a lo que te llevó, a lo que llevó a hacerte una infidelidad. Mira, tú no te lo merecías. En pleno hogar, estando ustedes juntos, en pleno hogar, esta persona cometió una infidelidad, ¿entiendes? Para contigo. Entonces, eso es lo que tú quizás le vas a recordar por el resto de sus días, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa, pues, si a lo mejor tú te atreves nuevamente otra vez con esta persona. No lo sé. Hay un dicho que dice que el infiel es infiel porque se quiere ir. Cuando el infiel es infiel es porque se quiere ir. Cuando una persona es infiel es porque quiere irse de la relación. Si no, siempre se hubiese estado portando bien, ¿no? Ahora, claro, eres tú quien toma la última palabra. No se atreve a llamarte y mira cómo se siente. Si se siente mal porque le está yendo de la patada. Esto es el karma. Esto es karma. Esto es karma. Donde quiera, esto es karma. Así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado mensajero. Lo decreto, lo declaro, lo afirmo y lo confirmo, lo que sea conveniente para ti. Ahí te dejo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye y los quiero un montón.